El próximo 18 de junio la Hermandad de las Aguas celebrará unas elecciones que estaban previstas inicialmente para noviembre, pero que hubo que adelantar por la difícil situación que atravesó la corporación hace unos meses. La única candidatura que concurrirá es la de Narciso Cordero, actual teniente de hermano mayor. Anoche el candidato a sustituir a Antonio Arrondo como máximo representante visitó el plato de La Pasión. La cofradía de la calle 2 de mayo ha pasado por momentos difíciles recientemente. No me gusta ese comentario ya muchas veces tópico de aguas revueltas, etcétera, que parece que se toma chascarrillos. No me hace ninguna gracia, no me hace ninguna gracia que se hable de mi hermandad así. Entonces creo que mi hermandad, como cualquier otra hermandad, puede pasar por momentos de quizás menos estabilidad porque se dan episodios, se dan situaciones, se dan noticias, algunas con una trascendencia mediática innegable, pero que creo que mi hermandad, como cualquier otra hermandad, está en un periodo de gran normalidad que ha atravesado, sí, un periodo, una fase de un poco más convulso, un poco más movimiento. La polémica suscitada por el ofrecimiento de la banda de las tres caídas de Granada para tocar tras el misterio fue el desencadenante de dimisiones, una anticipación de elecciones y la renuncia de la banda de las tres caídas de Triana a seguir acompañando musicalmente al Paso de Cristo. La Junta de Gobierno recibió duras críticas en cuanto a su gestión de las negociaciones con la formación nazarí. Cuando se presenta una situación así, lo primero que piensas es de, bueno, esta banda es una buena banda, merece ir detrás de nuestros titulares, hay que verse en ella, después tienes que analizar qué es lo que ofrece. Pero eso, perdón, no se piensa antes que eso, primero, si la que está tocando lo merece o no. Hay que pensarlo todo, evidentemente, hay que pensarlo todo y en eso se piensa también, también se piensa en la hermandad. De hecho, la hermandad nunca ha actuado de espalda sin conocimiento de la hermandad de tres caídas. Entonces, cuando se presenta una situación así, hay que analizar, por lo menos pensarla, por lo menos analizarla, con el máximo respeto a todas las partes, pero por lo menos debe de, porque creo que oportunidades buenas en la vida de una hermandad pasan pocas veces. Cordero tiene claro su proyecto, quiere continuar con el crecimiento y la línea que lleva siguiendo la hermandad hasta ahora y pone especial hincapié en el fomento de la participación de los hermanos, especialmente los más jóvenes. El principal proyecto que puede llevar a cabo una hermandad y su junta de gobierno es el cumplimiento de las reglas. Las reglas que es lo que nos dicen, que nosotros tenemos que rendir culto a Dios y a su Santísima Madre y hacer evangelización, hacer calidad, hacer formación. El proyecto mío consiste en cumplir esos pilares básicos que, como la hermandad de las aguas, puede suscribir cualquier otra hermandad, pero además a mí me gustaría hacerlo desde la participación. Unidad, formación y participación son pilares básicos para Narciso Cordero. El 18 de junio, los hermanos de las aguas acudirán a las urnas para decidir el futuro de la corporación.